Hola, ¿cómo están? Recibieron un cordial saludo, nueva cuenta. Fíjense que ahora en esta visita que estamos haciendo a San Francisco, pues como lo pueden ver en las imágenes, vamos a tomar esta Rueda de la Fortuna, una atracción turística nueva en la bahía, que está enfrente del Pier 39. Y saben que nos llamó mucho la atención subirnos. Y antes de subirnos, lógico, nos informamos un poquito en relación a cuánto es el costo, ¿verdad? Para poderles dar un poquitito, un poquitito de información a todos ustedes. Y les puedo comentar que el costo es de 17.85 de dólar, básicamente 18 dólares por dar la vuelta. Es una altura de 150 pies, tiene 36, más o menos 36 canastas, que tiene una vista panorámica espectacular, la verdad. Yo sé que si ustedes vinieron el año pasado, el antepasado, pues ya lo vieron. Porque eso estaba previsto para que la inauguraran en el 2021, pero por problemas de lo de la, el problema ese que había sanitario, pues lo pospusieron un poco. Pero ustedes pueden ir viendo las imágenes que estoy tomando. La verdad, hermoso, se pueden ver los puentes, se ve allá el mirador. Voy a ir viendo, voy a ir moviendo la cámara para que vayan viendo algunos ángulos. Y también comentarles a ustedes que de estos casi 18 dólares que se cobran, el tiempo más o menos que tarda en dar la vuelta la Rueda de la Fortuna, nos detenemos un poco porque están subiendo algunas personas. Casi siempre cuando se detiene para que suba la gente, pues son como de tres canastas. Entonces, básicamente, suben tres y bajan tres y así no sucesivamente. Pero el tiempo es de 12 minutos, de 12 minutos aproximadamente. En esos 12 minutos, básicamente, esta rueda da, pues, algunas cuatro o cinco vueltas. La verdad, les puedo comentar a ustedes que hay una vista espectacular. Como lo pueden ver aquí, miren, se mira este, el muelle y la distancia de la, de la gente. Ahorita que subo un poquito más para irles mostrando cómo se ve la gente caminando en la orilla del muelle. Y allá se ve el puente, este, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero por ahí es como Bridge, no sé qué. Es el que va de Oakland y que conecta con San Francisco. En realidad, un poquito errado a lo mejor con el dato porque, pues, no vengo leyendo nada. Básicamente, es la narrativa de lo que vimos. De hecho, al momento de llegar nosotros aquí a San Francisco, pues, lo hicimos por ese modo, ¿no? Por ese puente. Y comentarles también que el atractivo este turístico de esta Rueda de la Fortuna que comentamos nosotros, en realidad, el nombre específico, no lo sé. Solo miré por ahí que es la Rueda de la Fortuna. Les digo, tiene muchísima aceptación con el turista y, pues, no se diga también con la gente local, me imagino. Pero el turista la utiliza todo el tiempo. Esta imagen que vemos aquí enfrente está la fábrica, esta de Boudin, algo así, que es donde fabrican el pan. Un pan que es como simbólico de esa región. Y que, pues, todo el turista que viene a la bahía, pues, se lleva el recuerdo de ver esa fábrica. Se meten y, pues, básicamente puedes caminar para que veas la elaboración del pan. Y fíjense, aquí se mira este tremendo muelle espectacular. Ahí a un ladito está lo que es también un museo de un submarino que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Y a un lado tienen la exhibición de un torpedo. Me llamó mucho la atención de estos misiles que los envían por debajo del agua, ¿no? Que no salen hacia la superficie y, pues, que es con lo que atacan a los demás submarinos o barcos. Se me hizo interesante. Tiene ahí la fotografía de los marineros que utilizaron ese submarino. Tiene también por ahí algunas partes del equipamiento que se utilizó. Miren, aquí se mira lo que es el mirador, el mirador, la Tober Coit, se llama, creo, en nombre de esta señora que donó parte de su dinero para hacer esta torre. Y lo que vimos aquí al fondo, eso que se mira ahí, es Alcatraz. Ahí está la isla de Alcatraz. Y, pues, les estoy dando el paneo o el panorama de lo que es el muelle para que vean lo que se mira. Desde aquí, desde arriba de la montaña, perdón, de la Rueda de la Fortuna, ahí están, miren, los trausentes. La gente que va de turista, que camina, miren qué chiquito se mira. La verdad que si sufres un poquito de vértigo, te puedo decir que al inicio sí se siente un poquito incómodo, ¿verdad? Porque tiene un ventanal impresionante estas cabinas. Y, pues, el clima está rico. En la parte superior tiene una abertura que es lo que hace que se ventilen estas cabinas. Allá está lo que es la isla de Alcatraz de Nueva Cuenta. Y, pues, estos barcos, ¿verdad? Estos que van hacia lo que es la isla, ferries, que le llaman, y que los transportan de un lado a otro. No paran, ¿eh? Los ferries no paran. Esos siempre los hemos estado viendo que van, ya vienen, ya van, ya vienen. Algo espectacular. Espero que esta poquita información, pues, les sirva de mucho por si ustedes llegan a venir a la bahía y quieren a esta Rueda de la Fortuna, pues, que lo puedan hacer con toda tranquilidad, ¿no? Y saben que ahorita lo que es el clima está muy rico, ¿eh? La verdad que es un clima, en la mañana nos tocó muy fresco, la verdad. Ahorita son las 11 de la mañana y ya está un poquito calientito. Ahora sí se puede decir así como un clima caliente rico, ¿no? O sea, no está fresco, no está caliente. El calor, pues, en realidad no hace. Y nos tocó en la noche, pues, algo de frío. Y desafortunadamente, en nuestro primer día nos tocó un poquito de lluvia, pero en realidad todo muy bien o todo excelente. Pues, aquí se sigue viendo el panorama, ¿no? De lo que viene siendo esta bahía. Es repetitiva lo que es la imagen, pero, pues, se me hizo interesante ponerles a ustedes un poco el videíto para que les comentaba, ¿no? Que si ustedes llegan a venir, ya sepan que les cuesta, pues, 18 dólares. Los niños menores de 12 años les cobran 12 dólares por ahí, más o menos. Al entrar está una persona que está debajo de una carpa que te toma una fotografía y te cobra 36 dólares por esa fotografía, más taxes, ¿no? Me imagino, no sé, unos 40 dólares, yo creo, más o menos. Entonces, la fotografía, pues, te hacen un tipo fotomontaje, ¿no? De que estás a un lado de esta rueda y te la entregan cuando bajas de dar tu paseo. Miren esos cuadros que se miran ahí de madera. Son cuadros que son locales donde se ponen a venderte artesanías, souvenirs, infinidad de cosas, ¿no? Este, de cosas alusivas a San Francisco hasta unos puestos ahí de cositas artesanales mexicanas que es lo que miré antes de subir a la Rueda de la Fortuna. Y les comentaba todo esto porque, pues, acuérdense que esta Rueda de la Fortuna se hizo a través de donaciones que hicieron algunas personas en San Francisco con la idea de darle un poquito más de reactivación a lo que viene siendo la actividad turística en esta bahía y, pues, le atinaron, ¿no? Son 36 canastas o cabinas que están bien cerradas. Le caben seis personas más o menos a cada cabina. Entonces, la verdad que sí es muy buena cantidad. Así que si vas en grupo, la verdad, puedes con toda confianza poderte pasear en esto, ¿no?